En su mente pide al plan Su intención se mueve en su rush Sus piernas me van a bailar Es una lupa, se distingue entre las demás Tan perfecta y perversa mi cabeza puede explotar Su trabajo calienta en la barra de atrás Mientras otras gritan Es ya elegante esperar Que el show está por terminar Sin darme tiempo a bajar Comienza el segundo round Es una lupa, se distingue entre las demás Tan perfecta y perversa mi cabeza puede explotar Y es una lupa, con mi fuego se va a quemar Su inocencia es la mentira No podremos dar marcha atrás La 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 la... La 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 la...